bueno señores noticia de último minuto lamentable las informaciones que traemos el día de hoy señores investigan circunstancias en las que fue herido de un disparo un soldado del ejército en restauración antes de empezar con todos los detalles acerca de estas noticias quiero pedirte que te suscribas al canal y que activa la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis vídeos y seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo las autoridades militares del ejército dominicano están investigando un incidente en el que resultó herido de bala bartolo solís miembro del instituto presuntamente por individuos desconocidos según testimonios de residentes y un vídeo que circula en las redes sociales se observa a un lugareño expresando detalles en el paraje el corazón ubicado en el municipio fronterizo de restauración lamentablemente muere durante operación el soldado herido de bala en da jabón falleció en horas de la noche de este domingo un soldado del ejército de la república dominicana que resultó herido en un incidente no aclarecido mientras laboraba en el chequeo militar de corazón en restauración provincia da jabón su deceso se produjo mientras era intervenido quirúrgicamente en un centro de salud de la provincia santiago rodríguez donde fue trasladado el militar herido fue identificado como bartolo familia solís no resistió la operación en la cual los médicos intentaban detener un sangrado profundo causado por un disparo de un revólver calibre 3.80 milímetros de acuerdo a informaciones recibidas por x full noticias según informaciones médicas obtenidas además de la pérdida masiva de sangre el soldado tenía otros órganos internos afectados fruto del impacto de armas recibido incidente no aclarecido este medio también hizo contacto con fuentes militares de la zona sin embargo esto sólo se limitaron a decir que el caso está siendo investigado y que no podía ser atribuido a haitianos por el momento indigentes haitianos acaban aquí de balear y acaban de balear un guardia en el chequeo de las 75 yo quiero que hagamos algo entre todos todos el que pueda conseguir una foto de este joven y brindarle a través de su página un pésame a la familia para que sepa que el pueblo dominicano si está atento de todo lo que está pasando que a nosotros nos duele la muerte de este joven un joven que mira lo se le ve que un jovencito un niño lleno de vida que lamentablemente le cegó le cegaron la vida cuando él pretendía me entiendo la protección a su país a su seguridad entonces realmente considero que todo y todo como una muestra me entiende de que nos duele nuestra patria deberíamos de por lo menos consiguir una foto de este joven y publicarlo y publicarlo y que a nosotros no traje de acuerdo como estoy de acuerdo totalmente de acuerdo y esa parte de la unión hacer que la dominicano se haga sentir claro con pienso y que no lo podemos permitir lamentablemente y yo espero que este es el último porque ya lamentablemente el pueblo ese vaso está rebosando no aguanto una gota más el joven de la frontera fría ya de así es ya de más bueno mi gente miren bendiciones para todo bueno señores ahí como ustedes pudieron escuchar el pueblo dominicano está dolido por la muerte de ese militar del ejército de la república dominicana señores es importante que ustedes compartan el vídeo en todas sus redes sociales ya sea por instagram compartan este vídeo por whatsapp por messenger para que todo el mundo sepa lo que está pasando realmente en la república dominicana y para que este caso no quede así señores para que haga justicia de verdad así que por favor compartan el vídeo bueno señores y por otro lado seguimos trayéndoles más informaciones acerca de yadira amarte la cual sigue dándole consejo al pueblo dominicano y según ella para bien para mejorar el país así que escuchemos lo que tiene que decir yadira amarte el día de hoy recuerda dejar tu opinión ahí debajo en la caja de los comentarios y también sé que ustedes van a esperar la opinión de yadira amarte acerca del del guardia del militar disculpen del militar que fue eliminado por supuestamente nacionales haitianos aquí en la república dominicana y en la frontera por da jabón señores ese que ya dirá de hará su opinión tarde o temprano porque ya de irá siempre está abarcando todas esas cosas aquí en el país así que vamos con lo que dice ya dirá ahora y luego entonces le daremos más informaciones más adelante ya sea en otro vídeo acerca de lo ocurrido en la frontera ya como se hace una huelga política bien hecha utilizando la huelga actual en finlandia como un buen ejemplo si estaba dentro de tus planes visitar finlandia entre el primero y el 2 de febrero este probablemente tu vuelo de cancelado junto a 550 vuelos más hoy primero de febrero hay transporte público pero reducido mañana 2 de febrero no hay transporte público las guarderías públicas y privadas cerradas supermercados tiendas restaurantes pueden estar afectados no se salvan ni los hoteles toda la industria de la logística la construcción el correo está en huelga y adivinen que 13.000 personas salieron a la calle hasta ese oso va para allá y en todo finlandia 300.000 personas hoy están en huelga y eso es solo día 1 y win y tú que huelga chucha porque si el estado quiere hacer recortes o leyes que no benefician al pueblo hay que recordarles quién lo puso ahí y quién paga su salario exclama la misma persona que también me dice que quiere venir a vivir a finlandia entonces está enredado para un país no lo construyen su gobernante lo construye tú como ejemplo de lo bueno señores en este 2024 vota 30 si nosotros queremos cambiar nuestro país nosotros tenemos que luchar porque eso sea realidad estos tres pichones que usted ve aquí ellos son los mismos ellos son el mismo sistema mire porque los países son desarrollados los países son desarrollados porque las personas se empoderan porque las personas deciden ponerle un pare a cada ley a cada cosa que se hace en contra del pueblo ahora mismo luisa binader acaba de aprobar la ley del dni la 0 124 esta ley es para que todos estemos en las calles porque nos van a quitar nuestra libertad esto se está convirtiendo en algo monstruoso recuerdan a ver martínez a ver martínez creo aprobó cuando fue diputado 169 14 muchísimas leyes en contra del pueblo dominicano y recuerdan aquí a leonel fernández ese también ese es terrible se vendió media nación y no sólo eso sino que hizo un pacto para la fusión modificaron nuestra leyes modificaron nuestra constitución y nosotros no hacemos nada solo nos quejamos no hacemos nada sin embargo ellos saben que como no salimos a las calles que como no somos bien fuerte y armamos sus líos como le está pasando ahora a europa en europa señores bélgica en todos esos países de francia esta gente está empoderada porque le están poniendo leyes que atentan contra su libertad su libertad de comercio su libertad de sembrar productos agrícolas hay más de 111 mil tractores que han salido a la calle a protestar se le está tirando estiércol a los capitolios de las diferentes ciudades en los diferentes países en europa que están unidos ante esta causa ahora mismo también hasta cánada también se han presentado un montón de gente que está defendiendo su derecho a sembrar a tener cultivo a tener animales señores señores si nos quedamos de brazos cruzados esta agenda esta agenda que anda ahí es una agenda perversa de la cual estos tres chiflados son partícipes de todo eso y prepárense prepárense porque en mayo nos van a trancar y nos van a querer obligar a ponernos otra sustancia más en nuestro cuerpo de manera involuntaria y esto está camino a un nuevo orden que se va a instalar para ellos tener el control total de todos nosotros pero eso solamente se puede lograr si nosotros nos quedamos de brazos cruzados señores este país tiene que levantarse en una sola voz y hacer valer su libertad este país luisa binader no liberó esta nación luisa binader no sabe con qué se construyó este país leonel no sabe con qué se construyó este país abel martínez no sabe con qué se construyó este país este país se construyó a base de sudor de sangre de amor por nuestra patria y estos chiflados han llegado ahí a utilizar todo lo que se había construido y lo desbarataron en años en par de años destruyeron todo lo que le costó el esfuerzo que le costó a tantos buenos dominicanos poder tener una nación libre soberana independiente y estos patanes la están entregando estos tigres están vendiendo nuestro país como que es una finca personalizada de ellos y están haciendo con la nación lo que se le viene en gana y eso no lo podemos permitir es por eso que en este 2024 yo te animo a que cambiemos los destinos de la república dominicana ya dirá amarte el doctor roque para allá hay un montón de muchísimos buenos ciudadanos que quieren que este país salga adelante en este 2024 la casilla 30 es la opción allá nos vemos